Hola que tal amigos de Youtube, yo soy Dozayaito y en esta ocasión les traigo un nuevo video con temática de Pokemon Go para el canal Ya tenía algunos meses que no subía nada de contenido pero ya estamos regresando Sucedió que estuve unos meses sin jugar Pokemon Go, como dos o tres meses más o menos que no estuve jugando Y regresé para jugar un poco en la temporada anterior, unas batallas Me fue bien, llegué al rango Ace con 2300 y fracción de puntos y bueno, ahorita estoy empezando en esta temporada Ya saben que yo en mi equipo de la Ultra League siempre voy a estar llevando a mi Raichu Que me costó muchísimo trabajo tenerlo y subirlo, aunque Pikachu es un Pokemon que sale mucho Si me costó un poco de trabajo poderlo maxear, está difícil juntar todos los caramelos para subir un Pokemon Hasta su máximo, hasta el nivel 50, mi Raichu está en nivel 51 porque es mi mejor compañero Y bueno, es el único de los que traigo en este equipo que está en nivel 100 El Grident no tengo ni idea de cuáles sean sus IVs, pero bueno, igual me costó muchísimo, muchísimo trabajo Lo tuve meses y meses como compañero hasta que pude juntar sus caramelos para poderlo maxear Y bueno, ya lo tengo al Grident Y el tercer Pokemon que estoy usando es el Mewtwo Acorazado, ahora sí con Ataque Legacy En algún video anterior les había dicho que iba a traer un video con el Mewtwo Acorazado Con su Ataque Legacy que es la Onda Mental Ya lo estoy aquí presentando y de verdad que me fue re bien Raichu es un Pokemon muy frágil que pues no aguanta mucho los golpes, los ataques Pero tiene un ataque tremendo y bueno, aquí ya me dio la primera victoria este equipo Grident y Mewtwo Acorazado tienen muchísima defensa A lo mejor no tanto ataque como este Raichu Pero de verdad que sí es Que sí hacen, es un equipo muy muy completo, muy balanceado, tiene muy pocas debilidades A lo mejor un poco a Obstagoon podría ser su counter Pero si no sale de primero, Raichu le gana a Obstagoon Este, el Obstagoon tendría que usar sus dos escudos para ganarnos ¿Por qué? Porque Raichu lo estoy llevando con Demolición Que es un ataque de tipo lucha Y le va a estar haciendo daño súper eficaz al Obstagoon Que es de tipo normal y siniestro Que es débil por 4 a los ataques de tipo lucha Entonces estamos bien Mientras tengamos al Raichu contra Obstagoon No hay nada que tener Bueno Este equipazo me dio una racha de 16 victorias ganadas consecutivas A mí me encanta Raichu, me encanta usarlo Pega durísimo Hasta los que no tienen, hasta los que resisten sus ataques de tipo eléctrico Les hace muchísimo daño Aquí por ejemplo vamos a ver cuánto daño le va a hacer al Clefable del rival El rival decide escudar Vamos a aventarle el segundo ataque Y veremos cuánto le hace de daño Raichu Lo va a terminar bajando Y Grident pues ya ni siquiera tuvo que hacer nada en esta partida Los escudos obviamente pues se los estoy guardando a Raichu Giratina y Grident Giratina digo Grident Y el Mewtwo acorazado no necesitan este gran cantidad de escudos Aquí vamos a estar viendo que el rival nos intentó sorprender Haciéndonos un cambiazo para que le tiráramos el triturar a su Togekiss No sucedió, no le salió Y vamos a estar llegando a dos golpe cuerpo más Grident es un Pokémon que como sabemos carga rapidísimo Lo igual también es este Raichu, carga rapidísimo sus ataques Y bueno ahorita el rival nos va a estar aventando Lo que nos aviente de su ataque cargado lo vamos a cubrir ¿Por qué? Porque queremos preservar la vida de Grident Que es el que le va a hacer este frente al Giratina del rival El rival va a tener que gastar también escudo para que Para llevarse el cambio El rival ya usó sus dos escudos Nos cambia a Swampert Y nosotros vamos a entrar con el Mewtwo Mewtwo que nos aviente lo que nos aviente Lo resistimos Nos puede aventar hasta tres hidrocañones Y no nos va a bajar Nos puede aventar este terremoto y lo vamos a aguantar No nos va a estar bajando Miren nos aventó un hidrocañón y un terremoto No nos pasó nada Somos muy fuertes con ese Mewtwo Ese Mewtwo no tengo idea tampoco de cuáles son sus IVs Este me lo pasó un amigo Yo todavía no jugaba en ese entonces Cuando fue liberado el Mewtwo acorazado Entonces un amigo hace unos meses me lo pasó Mi amigo fue Sue Y este no tengo idea de cuáles son sus IVs pero son malísimos Sus IVs son malísimos Aquí vamos a ver cuánto le hace de daño Raichu a Hiratina Que Hiratina resiste por cuatro los ataques de Raichu Porque es fantasma y es dragón que resisten al tipo eléctrico Y ya vimos cuánto vida le bajó Raichu al Hiratina del rival Y con un segundo Voltio Cruel ya está en amarillo Y está a rango de solamente un triturar del Griden Y cae ese Hiratina Ya cayó Se dan cuenta como les dije Raichu es un Pokémon que hace muchísimo daño A los Pokémon que resisten sus ataques Y aquí Griden pues ya se bajó al Togekiss Raichu quedó todavía con vida Nos quedamos con un escudo Y nos vamos a llevar otra victoria Les dije eso Y este equipo me dio una racha de 16 victorias seguidas Me encantó Aquí este Raichu va a estar enfrentándose a un Cobalion Cobalion que no se va a esperar que nuestro Raichu tenga demolición Y le vamos a hacer daño súper eficaz Aunque es un ataque muy flojo que no hace tanto daño Vamos a ver Lo dejo en amarillo ya Y aquí vamos a usar un escudo para obligar al rival que también use un escudo Y aunque el rival llegue a un ataque cargado antes que nosotros Lo único que queremos es forzarle un escudo Y ya con eso Raichu cumplió su misión en este enfrentamiento Y ahora lo vamos a dejar que Raichu vaya a su casita a descansar Digo a su Pokébola Y vamos a entrar con Mewtwo acorazado Ya que con sus ataques básicos del Cobalion Y sus ataques cargados no nos va a hacer nada de daño Lo resistimos como todos unos campeones El rival no sé por qué entró con su Gengar Si aunque nos haga daño De igual manera Mewtwo le hace muchísimo daño a él Vamos a estar dejando pasar su ataque cargado del rival Que era un puño a sombra No le hace nada de daño a Grident Grident le va a meter un triturar Y es suficiente para bajar a ese Gengar del rival Nosotros aquí no vamos a cubrir Aunque nos haga daño súper eficaz Grident es todo un tanque Y no nos va a bajar Le vamos a aventar un golpe cuerpo Ya para que se vaya a descansar El rival decide escudar Esto es interesante Escudo porque tiene débil Su tercer Pokémon es débil a Grident Entonces de una vez nos deshacemos del Pokémon rival Y estaremos viendo que es el Pokémon rival Que es un Exegutor de Kanto Nosotros cambiamos a Mewtwo ¿Por qué? Porque en sí la estrella del video No tiene que ser el Grident Sino el Mewtwo con su ataque Legacy Mewtwo acorazado con su ataque Legacy Entonces para eso cambiamos al Mewtwo Le vamos a dar el escudito Para que el rival descargue toda su energía Y ya Y ya nada más nos va a aventar su otra Bomba Germen Y ya ganamos el enfrentamiento Mewtwo es todo un tanque Vamos a pasar al último combate Contra Jazz, Bardan, no sé qué Que es nuestro Raichu contra un Pidgeot Estamos más que bien Vamos a baitear el escudo del rival Con una Demolición El rival cayó Vamos a seguir aventando nuestros ataques Nosotros nos vamos a cubrir al igual que el rival Si el rival cubrió puede que nos esté aventando un pájaro osado No sucedió Y bueno, vamos a cambiar A nuestro Raichu lo vamos a mandar a descansar Un ratito Vamos a enfrentar a su Drivenant El rival con nuestro Grident Nuestro Grident que resiste los ataques de tipo fantasma Como todo un campeón que es Nosotros le vamos a aventar un Triturar Que el rival no lo aguanta Y el rival nos tiene que aventar Bomba Germen Para podernos hacer algo de daño El rival no tiene Bomba Germen Tiene Juego Sucio Que es sorprendente Porque Bomba Germen Tiene el bonus de tipo Y el Juego Sucio no lo tiene Entonces es sorprendente Que nos haya aventado este ataque El rival nos hace un cambio Va a entrar con su Pidgeot No pasa nada Nosotros lo recibimos con un Triturar Aquí vamos a escudar nuevamente Porque Raichu es el Pokémon más débil Que tenemos en nuestro equipo Ya nos bajamos a su Pidgeot Raichu está en un Volteo Cruel El rival nos bajó el ataque Y no es suficiente para bajarnos a Drivenant Le vamos a aventar una Demolición Y con esto es suficiente para deshacernos del Arbolito Su último Pokémon del rival Es un Cresselia Nosotros el Raichu ya tiene El ataque bajado en dos niveles Y aún así vean Todo el daño que le hace Raichu A esa Cresselia La verdad que el Raichu tiene un ataque tremendo Aquí solamente vamos a usar al Triturar Para recibir los fregadazos Que el rival descargue su energía En el Grident Y ya Vamos a regresar con Raichu Para aventarle otro Volteo Cruel Y dejar bien tocado al Cresselia del rival El rival pues no tiene escudo Si ya está en rojito Es Cresselia Casi llegábamos a un último Volteo Cruel No llegamos por ningún modo Y pues ya nada más Mewtwo Va a estar exterminando Lo que empezaron Grident Y Raichu Ya el rival no tiene nada que hacer Nos va a aventar otro ataque cardero más Todavía lo vamos a resistir Nada más nos va a dejar en amarillo Todavía no vamos a llegar al rojo Entonces la partida fue para nosotros Y de esta manera nos llevamos un 5 a 0 en este set Y les digo una tercera ocasión El equipo me dio 16 victorias seguidas Así que si tienen la posibilidad No importan los IVs Yo nada más el único que tengo En nivel 100 es al Raichu Los otros 2 Pokémon No tengo idea de esos IVs Pero están malísimos Y aún así me dio esta victoria De 16 batallas seguidas Bueno es todo por mi parte amigos Cuídense mucho Y nos estamos viendo en otro video